Mi querida Pau, yo les quiero compartir a todos ustedes porque hay cuantas veces nos la pasamos limpiando y limpiando ese azulejo que nomás no queda brilloso por nada del mundo. Toma mucha nota porque hoy les voy a compartir esta receta que nos dejó la abuelita, ¿verdad? Para con todos ustedes, para que puedan lucirnos azulejos maravillosos, tanto los del piso como pueden ser también los de algunas paredes, todos esos azulejos que tenemos de pronto para coser que ya saben que con el cerro, con el coser, se mochan terriblemente. Pues ahí les va la receta que tenemos el día de hoy. Lo único que tienes que hacer es, checa nada más, si quieres desinfectar y dar brillo a las paredes, pues ya les comentaba yo del baño, de la cocina. Número uno, prepara en partes iguales una mezcla de, pon mucha atención, agua, un poco de amoníaco y alcohol. Alcohol no justamente para decir salud, sino alcohol, el etílico, agua, amoníaco y alcohol. Ya si quiere usted echarse una copita, eso ya va a ser otra cosa, ¿verdad? Número dos, coloque en una botella con pulverizador, ya sabes cuál es este que esparce rápidamente, agítala bien y dispara directamente sobre los azulejos. Seca inmediatamente y vas a ver cómo se va a mantener. Vaya que brilloso. Ya sabe usted, alucinos a los azulejos muy brillantes. Mientras tanto, vámonos.